Buenas a todos, soy Etrex y estoy aquí para enseñaros un buenísimo truco, buenísimo, para conseguir un juego gratis por la patilla, si tenéis la PS Vita 3G, que viene adosada con una tarjeta de Vodafone, como esta, vale, una tarjeta SIM, como podéis ver, aún no la he abierto, vale, está totalmente cerrada, por lo tanto no, bueno, no está totalmente cerrada, vale, que la abrí para mirar la tarjeta, pero vamos, que no está ni activada ni nada, vale, esto es para que comprendáis que no hace falta hacer nada más, y bueno, es el juego de Wipeout 2048, gratis, vais a Vodafone.es barra PS Vita, vale, y bueno, aquí hay otra mierda esta, eh, tenéis aquí abajo, esto, tienes la revolución tal, en tus manos tal, y te pone un email, bueno, este es un código de comprobación, pero ahí te pone email, vale, ahí es donde tienes que poner tu email, eh, de la PS Vita para conseguir el código de descarga, tal cual, no hace falta ni ser de Vodafone, ni activar la tarjeta, ni nada, vale, os voy a enseñar aquí, como ya lo tengo puesto, y descargado, para que veáis, bueno, ya está la descarga completa, como podéis ver aquí, bueno, vamos a la PS Vita, iniciar, y es eso, o sea, metes el email aquí, de la PS Vita, y directamente, bueno, para los que no sepan donde está el email, el email, perdón, no el email, nos vamos a ajustes, iniciar, bueno, ahora voy a tapar mis cosas con cuadros negros ahora, pero bueno, vais a sistema, información del sistema, y aquí va a aparecer el email, vale, aquí está el email, aquí aparecería, pongo aquí el cuadrado negro para que no veáis, pero, copiáis ese email, y lo pegáis, aquí, vale, en esa web, y os dará un código de descarga, bueno, un código de canjeo de la PS Store, entonces, ahora simplemente, pues tenemos que ir directamente a la PS Store, y canjearlo, vale, canjear código, supongo que ya sabréis como canjear un código, y, a ver si, perdón, por mi resfriado, bueno, voy a enseñar que lo tengo efectivamente descargado, vamos a descargas, y aquí tenéis, wipeout 2048, network pass, para poder jugar online, y el wipeout 2048, aquí está la demo, vale, es para que veáis que esto no es una demo, vale, y que ahí está el network pass, vale, vale, para descargar directamente, así que bueno, pues nada, de hecho, no sé si lo ha instalado ya, supongo que no, no, no está instalado aún, pues a ver si me lo instala, bueno, está descargado más aún, solo me ha descargado el network pass, pero bueno, así que bueno, pues ya veis, un juego de, cuesta 45 euros, creo, o algo así, totalmente por la patilla, gracias a Vodafone, y este error, que no sé si es un error, o simplemente, pues eso, pues que quiere ser tan altruistas, pero bueno, aquí lo tenéis, vale, un juego totalmente gratis, de 45 euros, o algo así, por la patilla, vale, el wipeout 2048, un juegazo, así que nada más, este es un pequeño truquito, un consejito, para que tienen la versión 3G, vale, con los de la UCI no funciona efectivamente, y no funciona, ya me lo ha dicho un amigo, así que, pues nada más, eso es todo, espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo de PS Vita.